La ley es muy clara y es respetar los derechos de las personas que están en situación de desventaja o en un estado de vulnerabilidad. Nosotros no somos una institución que niegue derechos, al contrario, sabemos que todas las personas tienen derechos. Y obviamente los programas, como ustedes pueden saber, estaban enfocados a la infancia. Nosotros trabajamos con los niños, con las niñas y hasta con los niños migrantes no acompañados trabajamos. Y nosotros no hacemos ningún acto de discriminación ni se permite en el DIF estatal por un tema de sexo.